¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, yo soy aquí! Y soy papá y yo, yo yo! ¡Hola, yo soy Sergí! Y soy más fuerte que Piquí Somos de Venezuela Donde brilla el sol para la gente bella Con mucho sabor, bailemos en el mundo. 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 ¿Por qué se pone nervioso? Un poquito, un poquito. Presta atención, presta atención. Se la presta un promenade vuelve. Disculpenlo, vamos a volver así. Ahora sí, así la presta. Vamos a buscar un musical infantil del momento. Nosotros somos... Una melodía perfecta. Una melodía perfecta. Una melodía perfecta. No. 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 ¿Por qué no le vamos a grabar? ¡Quiero desesperar del tiempo!